Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio número 41 de República de lectores, bienvenidas a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual y todos aquellos apasionadotes por la lectura, por este mundo de los libros, por este mundo de la ficción, muchísimas gracias por seguirnos, recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica y ahora también ya estamos en Telegram y si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal para que les lleguen todas, todas nuestras notificaciones, también queremos invitarlos para que conozcan sus librerías educadas más cercanas a su domicilio, recuerden que aún estamos en tiempos de pandemia, que estamos en tiempos de quédate en casa leyendo y pueden de entonces ingresar a través de sus computadoras, de sus teléfonos a la página de Fondo de Cultura Económica para que conozcan su librería más cercana, las ofertas, las ofertas, los libros que están como lectura gratuita también y que no sea pretexto el precio para no leer, así que ahí los esperamos, ahora sí, ahí les va la programación. Viridiana, quien también es mediadora del programa Salas de Lectura, va a entrevistar a mediadores del mismo programa del Estado de Veracruz, Marco Merino y Judit Vergara. Eduardo Limón nos comparte la efemérida del día, hoy Antón Chejo a 161 años de su natalicio. Y recuerden que la lectura se degusta de mil maneras, tantas como nos dé la creatividad. Así que, Geraldine Rojas, de la Compañía de Teatro Ecológico Manos Limpias del Estado de Morelos, nos comparte un video con la lectura de El Gato Asesino Se Enamora, de Annie Fine, por supuesto, del Fondo de Cultura Económica. El equipo de Medardo Massa nos ha preparado una cápsula sobre las colecciones del Acervo 2020. Ezra Alcazar nos platica sobre los libros de descarga gratuita, en especial nos va a platicar hoy sobre un libro que ustedes pueden encontrar, se llama Los Crímenes en la Calle Morgue, de Edgar Allan Poe. No se lo pierdan. Y para finalizar, Sofí Trejo, directora del Programa Nacional Salas de Lectura, nos va a platicar, va a estar entrevistando a el representante estatal del mismo programa del Estado de Veracruz, Agustín Guerola. Así que no se pierdan nada, 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 nada de este programa. Yo ya me traje mi cafezote para quedarme con ustedes y disfrutar del programa. Así que cuídense mucho, los estimamos mucho. Quédate en casa leyendo y nos vemos la próxima semana. Adelante, Viridiana. Hola, mi nombre es Judith Vergara Monreal. Coordino la sala de lectura Equinoxios en Veracruz. Es una sala compartida con Alma Espinosa, que ella sobre todo hace lo de gestión. Y la sede de equinoxios que surgió este proyecto específico en 2012, en enero de 2012, pues tiene la intención de unir públicos en este caso de 2012. Cuando arranca, es la cuestión de unir a los universitarios como lectores, lectores iniciales con el magisterio. Y por tanto, la sede de la sala, pues es en la Universidad Pedagógica Nacional Jalapa, donde tengo un programa de mediación. Entonces, esa es la idea, formar a los maestros, profesores como mediadores de lectura y a la vez sacarlos del aula y lanzarlos a la vida cultural pública de Jalapa, ganar esos espacios para la lectura con lectores iniciales. A mí sí me gustaría remarcar que el trabajo de lectura, la promoción y fomento a la lectura se hace con lectores iniciales de todas las edades. O sea, gente que no ha leído literatura como tal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Merino y yo tengo una sala que se llama La Cosa Escrita. Está ubicada en Río Blanco, Veracruz. Y desde el 2008 tengo esta agrupación. Inicia en la Universidad Veracruzana con compañeros de la Facultad de Derecho que estábamos interesados en leer a filósofos sobre el tema de la justicia. Entonces, empieza por allí y después encuentro el programa en este quehacer de fomento a la lectura y la sala se configura con un grupo de niños en la Escuela Rafael Alduzzi. Desde entonces he estado promoviendo la lectura entre niños. Principalmente la intención es que se acerquen a escuchar un cuento, que no busquen nada más que la lectura, que la experiencia misma. Con el paso del tiempo, estos escritores que ahora están ya en la universidad empezaron a tener varios textos que se derivaban de los talleres de la sala y querían publicarlos. En ese momento nos dimos a la tarea de empezar a publicar algunos de los textos que entre primaria aparecieron y fueron dando un resultado muy interesante porque no solo hicieron que los niños volvieran a leer, sino que los padres y madres que estaban interesadas solo en sus hijos, ahora a través de sus hijos y gracias a ellos empezaron a leer poesía. Después publicamos ya textos para adultos o entre adultos, premios que se fueron ganando a la sala de lectura, premios como el de letras de la Benemérito Universidad de Puebla, de los miembros de la sala de lectura que se fueron a estudiar allí, empezaron a ganar algunos concursos nacionales, se han ganado algunos internacionales, y eso es algo que vale la pena resaltar, que al final no soy yo, son las letras las que hacen este mismo trabajo de continuidad y de fomento constante en la lectura y también en la escritura y publicación. Bueno, pues ellos son nuestros invitados aquí en República de Lectores, Judit y Marcos. Como escuchamos, son grandes ejemplos de mediación lectora en el estado de Veracruz. Ahorita vamos a platicar un poco más sobre su trayectoria en mediación y como lectoras y lectores, porque también es importante estar hablando de qué leemos, qué hacemos, cómo caímos en esto de la mediación lectora. Así que, bienvenida, bienvenido Marcos, qué bueno que me acompañan. Pues empezamos un poquito con la charla. Algo de lo que menciona Judit y que a mí me parece muy importante es esta relación entre la escuela, los profesores y la mediación lectora. Porque bien sabemos que de repente nada más las lectoras y los lectores tenemos oportunidad de acercarnos a los libros en la casa o en la escuela. Y cuando en algunos de estos lados no existe como esta persona que nos acerque de manera fraterna, de manera cordial a los libros, pues de repente ya perdimos las oportunidades. Entonces, platícanos un poquito cómo es que, pues llegas a la mediación lectora Judit y cómo un libro te cambió la vida. Pues llego a la mediación por observar con los maestros que no podían innovar su práctica docente, porque en el área de lenguaje y comunicación, porque lo concebían fuera de la lectura. Y ahora, pues muchos tenemos esa experiencia, creo todos los mexicanos, ¿no? De haber tenido clases de español en distintos niveles educativos con la gran ausencia lectora. Pero para mi fortuna, pues en la primaria sí la tuve. Y este, pues aparte de la clase formal de alfabetización o de español, yo tenía mi hora de lectura en un espacio diferente, en un salón diferente, donde no había mesabancos, ni escritorios, ni nada de eso. Y este, y simplemente nos leían en voz alta los maestros, ¿no? Una cosa maravillosa y de alguna manera, pues yo trato de rescatar esto que ahora se llama mediación, ¿no? Pero era eso, o sea, que tú tuvieras tu espacio de lectura y donde no se te pidiera nada a cambio, lo que nosotros mediadores llamamos gratuidad, y pues borrar los muros, ¿no? Irnos, irnos en nuestro viaje a la imaginación y pues romper fronteras, ¿no? Entonces yo lo que hago es recrear mi infancia y por eso me gusta tanto leer con otros, leer en compañía. Pero pues ya cuando ingreso en el 2000 al Programa Nacional Salas de Lectura, pues ya me apremia esto de otra manera, ¿no? Y entonces ahí lo que hago es lo contrario, o sea, sacar a los maestros del aula, ¿no? Y mostrar, hacerlos vivir que la lectura es un derecho cultural y que la cultura está afuera, no en la escuela. O sea, la literatura, el hecho, por ejemplo, de que los maestros nunca habían ido a una librería, ¿no? Nunca habían leído un texto literario, una novela, una antología completa, ¿no? Sino que se quedaban con estas cuestiones fragmentarias de las lecturas de los libros de texto, que además a mí me encantaban. Gracias, Judit, y qué envidia porque de repente esto que nos cuentas de tener una infancia rodeada de personas adultas que te leen por el simple hecho de estar escuchando los cuentos, pues no todas las tuvimos, la verdad es que recuerdo así mis insufribles clases de español. Y entonces agradecemos mucho que exista esta oportunidad de que el maestro también aprenda a disfrutar la lectura, ¿no? Los maestros. Y eso también nos permite hablar con Marcos, porque Marcos está platicándonos de esta otra parte que a veces olvidamos mencionar, y es que así como se sufre la lectura cuando estás en las escuelas y de repente pues no encuentras estos mediadores, también la escritura, ¿no? La escritura también se vuelve una cosa sufrible y donde solamente nos concentramos en que esté gramáticamente bien estructurada las oraciones, pero dejamos de lado esta otra parte de la escritura creativa, la escritura como herramienta también de gozo, de expresión, que nos cuenta Marcos que ellos ya están haciendo, ¿no? Dan y van de la mano siempre la lectura, escritura, y en su sala de lectura entonces ya también se convierten en productores de sus propias historias escritas. Pues cuéntanos Marcos un poco sobre, en esta construcción de personajes literarios, platicábamos antes de estar aquí en la charla, que si nos, si te llegaras a encontrar con algún personaje literario de estas creaciones que ya conocemos, pero también de las que han inventado en tus lectores, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Por qué ese personaje? Ya, pues yo he elegido a Boesio, es un filósofo, he buscado este librito, es de la, el libro se llama La Consolación de la Filosofía, y me gustaría encontrarme con Boesio y charlar de por qué, cuestionar por qué, aunque él responde de alguna manera en su libro, por qué él opta por la palabra, por la filosofía, por el pensamiento, más allá de cualquier dios, de cualquier creencia, de cualquier beneficio que pudiera recibir. Y lo maravilloso es que al final se queda solo con la filosofía, solo con el pensamiento, porque decía que eso era lo único que era de él, que le pertenecía, y porque gracias a ese conocimiento había logrado escarbar dentro de los diques, dentro de las rocas, dentro de las cosas más inescrutables. En ese momento el conflicto que tenía Boesio era contra uno de sus amigos, que ahora era su enemigo, y estaba ya en el pabellón de la muerte, estaba camino a que lo ejecutaran. Y justamente en ese momento es donde me gustaría hablar con él, incluso acompañarlo si fuese necesario a ese suplicio, porque da la vida por estos principios que él encontró en el conocimiento y en la sabiduría. Es muy difícil que uno alcance como estos méritos, pero fue como el referente para que cuando yo ingresara a este programa, el programa Salas de Lectura, me topara con Mario Ramos, y me hablara de una versión más literaria de Cómo se salvó Juanfo. Me parece maravilloso porque el maestro también conduce a su alumno a la muerte, bueno, a una muerte simbólica, dependiendo desde dónde lo veamos. Entonces, esta experiencia de encontrar primero con Boesio y luego de encontrarme con Boesio en Cómo se salvó Juanfo, es algo que a mí me parece importante y que yo creo que a cada uno de nosotros. Y retomando un poco de lo que decía la maestra, es importante que para los que somos docentes y nos dedicamos a explicarle cosas a los demás, nos detengamos un poco, por ejemplo, en Cómo se salvó Juanfo, porque el maestro puede conducir a lugares terribles, inhóspitos y catastróficos a sus alumnos. Entonces, esta recomendación que a mí me hicieron en algún momento, ha servido para que yo corte como mucha distancia entre mis lectores o los lectores de mi sala, y que les deje la libertad de ser ellos, de escribir, y que detone el que al final lo que ellos piensan y lo que ellos ven en el mundo, nadie más lo ve. Es este quehacer constante de leer, sí, para mí, para los otros, y de que los otros lean, sí, para ellos, pero que aquello que resulte, por la gratuidad misma de lo que hacemos juntos, compartan con el mundo lo que hemos conseguido. Porque, aunque lo escriban ellos, yo siempre creo que contribuyó, aunque sea un poco, arrimándoles los libros. Entonces, va por ahí este gusto de encontrarme con estos autores, o con estos personajes. Gracias, Marco. Pues bueno, mira, yo creo que lo que mencionas está, es muy bello, sobre todo para recordarnos que hay muchas lecturas diversas, muchas miradas diferentes, y cuando hacemos que las lectoras y lectores se encuentren con sus propias miradas y reflexiones, pues ya estamos haciendo un camino más lindo, creo yo, en el mundo de las letras, de la mediación de los libros, ¿no? Y, pues bueno, cuéntanos, Judit, un libro que creas, porque de repente la época quizás más difícil son la adolescencia, ¿no? Cuando nos estamos, o nos encontramos con un libro maravilloso, o decimos, ay, no, aquí está muy horrible, mejor ya, ya no quiero seguir tratando de encontrar algo bueno en estas cosas que son los libros. Entonces, un libro que recomiendes para los adolescentes, las adolescentes, en este cambio de emociones tan fuertes que se vive, yo creo que toda la vida, pero en la adolescencia creo que tiene una intensidad mucho mayor. Yo recomiendo este, de Alaire Ventura Medina, como Caracol, es un libro entrañable porque yo a ella la conocí cuando tenía cuatro años y medio de edad, y la dejé de ver cuando cumplió los seis, y pues nunca me imaginé que nuestras lecturas compartidas, yo le leía cuentos a ella en las tardes, en las noches, pues nunca me imaginé que iba a ser una gran escritora, ¿no? Entonces, es un libro que te mueve muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues es un personaje joven, no necesariamente adolescente, pero lo que le pasa al personaje, pues nos pasa de la adolescencia a ya entrados los añitos. Entonces, yo recomiendo mucho este libro de Alaire Ventura, como Caracol. Oye, pues qué sorpresa me acabo de llevar saber que Kunis le leía Alaire, y se convirtió en gran escritora. De hecho, una de, bueno, su obra de Entre los Rotos, la leí justamente porque con el tema del suicidio, ¿no?, de la adolescencia a los jóvenes, pues es algo que también es necesario hablarlo, ¿no? Entonces, ahora ya sabía quién le leía Alaire. Fíjate. Qué padre, ya vemos que sí se pueden crear muchas cosas a partir de las letras. Y tú, Marcos, un libro que crees que le va a cambiar la vida a una joven, joven lector que se encuentre con él. Pues yo hablaré por aquellos que... Siempre he tenido conflictos cuando dicen, ¿por qué recomiendas a Pablo Coelho? Pero a mí me cambió la vida, la verdad. Si yo no hubiera topado con el alquimista cuando tenía 12 años, tal vez no estaría dedicándome a este asunto de las letras. Entonces, es curioso porque llega a mi vida justo cuando se muere una de mis abuelas, de mis bisabuelas de 106 años. Entonces, llega porque esta abuela me contaba muchas leyendas y su vida y demás. Entonces, si pudiera recomendar las leyendas que me contaba mi abuela, las recomendaría. Pero cuando se muere, alguien de los que llegan a la celebración de los ritos funerarios, me regala ese libro y descubro que al final final, ¿no? Para espoilarlo un poco, pues era yo el lugar donde estaba el tesoro, ¿no? Entonces, que le digas a un niño de 12 años que el tesoro está en ti y que donde debes de buscarlo es en ti. Vamos, luego con los años me di cuenta que era la mejor recomendación que un libro me podía hacer. No podía salvarme la vida como lo promete la Biblia, pero sí podía darme un horizonte claro de que donde debía de buscar era en... Después hay un montón de cosas que vale la pena resaltar de él, pero Santiago y yo en ese momento nos hicimos muy buenos amigos y vaya, no importa que yo ya pueda leer a Kant o a Hegel, siempre que puedo y tengo tiempo, regreso a recordar mi adolescencia, a recordar ese gran consejo de que el tesoro, si lo busco, lo voy a encontrar en mí. Entonces, yo creo que a lo mejor haya otros que puedan valer la pena de él, pero yo solo recomiendo ese libro porque vale la pena buscar o escuchar ese consejo. Pues, en palabras para jóvenes, para adolescentes, digo, con el tiempo la literatura también se vuelve más compleja y si no estás tan preparado, también te acercas a un monstruo que te va a comer o te va a asustar. Entonces, es algo muy fluido, es algo muy accesible y vamos ahora con la ventaja de que lo pueden leer colgado en cualquier lugar. Entonces, pues, estaría muy bien que ese libro lo leyeran en ese momento. Y ya si quieren algo más complejo, bueno, pues, lean Cómo se salgó Juanfo. Ahora es el libro más maravilloso. Yo lo llevo a todos lados, aunque no lo lea en el camino, pero me acompaña siempre. Me lo regaló el programa. Entonces, aparte, ahí lo conocí. Es algo que vale mucho la pena. Está dentro de los acervos. Y, pues, yo creo que ahí es donde uno puede abrevar demasiado. Si quiere ser un buen alumno, si quiere ser un buen maestro o, sencillamente, si quiere encontrar el camino de la vida. Pues, también está interesante lo que nos dice de, ¿sabes qué? Pues, acércate, léelo. Si encuentras algo, no importa de quién sea, que encuentres esa palabra, esa historia que estás buscando y que te atrape para ser lector, ¿no? No importa de quién hables, pero que lo encuentres. Porque no muchas personas, pues, tenemos la fortuna de encontrarnos con ese libro que te va a volver lector y que te va a cambiar la vida. Entonces, sea lo que sea, decía un compañero que es mediador, Omar se llama, pues, que no importa que si es hasta el libro vaquero con el que empiezas, pero después te es un salto, está ahí bien, ¿no? Pero, simplemente, acercarnos y quitarnos como estas, también, juicios, críticas que tenemos, sin conocer o saber de los temas. Entonces, qué bueno que nos mencionaste aquí qué libros te acompañan, porque es cierto, ¿no? Aunque no los tengamos físicamente, siempre nos acompañan esas lecturas que ya hemos realizado. Entonces, Judit, pues, ya nos vamos a ir despidiendo, pero cuéntame, ¿qué estás leyendo actualmente? Y, pues, ¿qué le recomiendas? Un libro que recomiendes para las mediadoras y mediadores que en esta noche nos acompañen. Bueno, pues, ya no comenté, pero yo soy de la generación de mujercitas, ¿no? Ese es el libro que, las sagas de aquel tiempo, ¿no? Y que casi, casi por entregas. Entonces, bueno, pues, soy de esa generación, porque también somos muchas que empezamos a leer ya asiduamente a partir de esa lectura en la adolescencia. Y ahorita, bueno, pues, yo estoy como en un tiempo de relectura. Y, este, ahorita estoy releyendo los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que entre más leo literatura mexicana, más me doy cuenta, pues, que es la gran maestra, ¿no? Como que está, ella da el germen de la literatura contemporánea mexicana. E incluso, pues, este, en esta obra ya podemos ver el realismo mágico anterior a, este, García Márquez, ¿no? Se le adjudica esta forma de escritura literaria a García Márquez. Sin embargo, aquí está el germen del realismo mágico. Y, bueno, pues, este, para mí una manera de, de, de crear, de crear estrategias, agendas, de, de descubrir nuevas formas de leer, nuevas formas de pensar, siempre es la teoría de, de la mediación, ¿no? Y entonces estoy leyendo este último libro que editó el Fondo de Cultura de Espacios para Lectura de Belio Cabrejo, Lengua Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y los Niños. Entonces, bueno, pues, siempre leo cosas juntas, siempre, este, y recomiendo, y estoy leyendo, este, esta nueva antología de Rodolfo Fonseca, Vuelo de Voces. Y, y, este, y sí, como, como comenta Marcos, cuando uno empieza a hacer mediación se da cuenta que la poesía es como el primer vehículo, ¿no? De, de percepción, de concepción, de sensación, y, pues, desgraciadamente en la escuela, este, pues, como que nos trauman en ese sentido, como si no supiéramos leer poesía cuando, pues, eso, realmente aprendemos a hablar con poesía, ¿no? Mencionó Marcos sobre lo, lo de la poesía, ¿no? Pero, él tiene razón, no lo mencioné, que justamente es que se están tocando un buen de temas desde la filosofía, desde la educación, y ahora la poesía, que es esta otra, este, pues, como, como dices, ¿no? De repente nos dicen, no, pues, es como algo muy sublime, muy sentimientos, y, pues, este, tú, pobre lector, no le vas a entender nada, y, y no es cierto, ¿no? De repente, aquí está, sientes, y la poesía transforma. Entonces, es verdad, vamos a, a las mediadoras, mediadores que nos escuchen, pues, que acerquen la poesía a sus salas de lectura, y ya nos irán contando en otros programas de República de Lectores qué están leyendo, ya vimos que Judith está en lectura simultánea, releyendo, que también eso es una cosa muy padre, ¿no? Volver a esos libros, y a ver ahora qué pasó después de muchos años. Marcos, cuéntanos, para, para despedirnos, el libro que te acompañó en la infancia, y en el que tú dices, este, este es mi infancia, estas son mis primeras lecturas, y, pues, así estoy con él cargándolo. Ay, pues, eso es complicado, porque te he hablado ya de él, ¿no? Mis primeras lecturas fuertes, ya, ya te las he comentado. Pero yo quisiera hablarte sobre lo que estoy leyendo, digo, para sumar a las recomendaciones, y estoy leyendo dos libros. Tratados de la desesperación, de Blaise Pascal, es una obra que a mí me parece maravillosa, y que yo creo que, en estos momentos, mediadores y mediadoras, y todos los lectores, pues, le den una espiada a este texto. Es una forma en la que Blaise Pascal nos propone sumergirnos en el yo, entrar en nosotros mismos, este ejercicio akashico de entrar en nosotros, ¿no? O, bueno, reflexivo y demás. Pero a mí se me hace algo más oriental, que es como entrar en akasha, en entrar a buscar qué hay en mí, y luego comunicarlo al mundo. Sirve, pues, para deshacernos de ello. Y algo que me está gustando, que me lo regaló también una mediadora, y que lo he retomado, es Ars Metaonídica, que es una recomendación de cómo ir más allá en la poesía. Es algo que surge en los noventas del siglo pasado, pero no ha tenido toda la difusión que, pues, que merece esta obra o este trabajo de Jorge Piña, porque, vamos, está contra todos los esquemas de la poesía. Incluso ya se deja ver allí esta plasticidad de que qué importa que lo hagas con mala ortografía. Yo sé que esto es una aberración entre los que fomentamos la lectura y los que somos maestros de español. Luego es así para rasgarse las vestiduras cuando se comenta. Pero el que la lengua esté viva y que se mueva es lo más importante en estos tiempos. Y hay que dejar, vamos, no dejarle la rienda suelta, pero sí dejar que esta misma plasticidad acompañe la evolución de la palabra. Fíjate que qué bueno que me mencionas esto de la creación, ¿no? Desde un principio nos contaste cómo se vuelve un editorial, cómo los escritos que trabajan en tu sala de lectura, pues, ya cobran vida, ya también se ven, se leen. Déjenme contarles que en Quito, Ecuador, desde hace dos años hay un club de lectura, el club de lectura del Fondo de Cultura Económica. Y ahí también, bueno, este Iván Rodríguez lo dirige y está haciendo también talleres que tienen que ver con la escritura, con la escritura, con la mediación lectora. Entonces, es un club de lectura muy bonito. Se juntan los viernes a tener estos talleres de fomento. Y, bueno, debido a la pandemia, ya saben que, pues, tuvimos que mudarnos todos a la virtual, comentaba Judit, pues, me puse a estudiar y ver de qué manera. El club sigue y tienen una revista que se llama Máquina Combinatoria. Esta revista la editan, pues, de manera online. Pueden buscarla. También tienen su Facebook para que ustedes puedan ingresar cada mes y vean estas otras lecturas, ¿no? Y así nos vamos, como dice Marcos, encontrando en diferentes lecturas, pues, ahora desde Ecuador. Entonces, pues, hasta Ecuador, Quito, que les vaya muy bien y con muchos años de lectores. Y, pues, bueno, ahora sí, sus redes, ¿dónde los encontramos? Sala de lectura. Si están haciendo algo virtual, invítenos, ahí estaremos. De verdad. Sí, bueno, pues, en redes, este, tenemos una página, sala de lectura equinoccios. Y entonces, bueno, pues, ahorita realmente estamos en etapa de armado, ¿no? Porque hay nuevos proyectos. Yo estoy como Marcos Merino en Facebook y en YouTube también y me pueden encontrar como el hashtag La Cosa Escrita. Es más fácil, porque en Marcos Merino hay muchos, somos una plaga. y estamos planeando dentro de un mes continuar con los talleres a distancia. Pues, siempre son en la página de Marcos Merino o en, aparecen allí los links para que accesen de manera gratuita y sin necesidad de muchos candados. Es a través de la plataforma de Meet. Entonces, pues, solo es cosa de estar al pendiente y, pues, si les interesa, pues, pueden aprender algo o enseñarme algo. Claro que sí. Pues, muchas gracias. Ellas fueron nuestras mediadoras, mediadores invitados del Estado de Veracruz. Yo sé que se quedaron con ganas de seguir escuchándolos, como yo, pero continuamos en la República de Electores. Que estén muy bien y gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Amigos de República de Electores, me da gusto saludarlos. Muy buena noche. Antón Chekhov, impulsor en línea directa de las plumas correspondientes al naturalismo, al realismo, autor de pluma robustísima que, en la ausencia de pretensiones a la hora de escribir, hallaba quizás su mayor recurso estilístico. Un médico que, durante muchísimos años de su vida, en realidad, se dedicó a la medicina, pero que, en un punto, comenzó, a través de lo literario, a experimentar algo que, en principio, él veía nada más como un mecanismo para ganar un poco más de dinero, pero que, conforme fue transcurriendo el tiempo, en realidad, se convirtió en una verdadera apuesta artística, en una genuina aventura de creación que Chekhov llevó al extremo de, prácticamente, impulsar como grandes experimentos literarios en cada una de sus publicaciones que, muchas veces, no atendían como a la sensación del lector al repasarlas, no, sino al experimento, al acto de creación mismo que era lo que, en realidad, a Chekhov fascinaba. El viernes 29 se van a cumplir 161 años de el nacimiento de Antón Chekhov. Nosotros, para celebrarlo, porque siempre es bueno celebrar a un autor de estos vuelos, tenemos en la librería virtual y en nuestras librerías disponibles en este momento, de acuerdo al semáforo epidemiológico de cada lugar de la República, La Dama del Perrito, un título integrante de nuestra colección Vientos del Pueblo que trata, sí, efectivamente, de una historia de amor, pero que encierra en su estructura narrativa este detalle al que me estoy refiriendo, un tipo de naturalismo, una forma de expresar la realidad a través de lo literario que tiene, en todo caso, en el que radica el imán de la narración que comparte Chekhov. La Dama del Perrito a un superprecio está a nueve pesos en nuestra librería virtual o también, reitero, en nuestras librerías presenciales que de acuerdo al semáforo epidemiológico de cada entidad se encuentran en este momento abiertas con todas las normas de seguridad e higiene, pero si no, visiten elfondolenlinea.com y ahí también, por supuesto, lo encuentran disponible. Anton Chekhov, hoy celebramos su natalicio, su gran pluma y su creatividad refulgente. Continuamos en República de Lectores. ¿Qué pasó? Bien, te voy a leer. Ay, está bien, bañenme en mermelada y aviéntenme a una caja llena de avispas. Me pasé un poco de grosero. Lo único que hice fue darles mi opinión a Tigre y a Nieve. Amor, me enferma la palabra esa. Estoy harto de la idea del amor. Levanté una pata a la altura de mi hombro. El amor es para perdedores. Nieve inclinó la cabeza y guiñó los ojos. Ay, Tufi, ¿cómo dices eso? Todo el mundo sabe que el amor hace girar al mundo. Estás completamente equivocada, dije y expliqué. El mundo gira porque cuando se separó del sol se puso a dar vueltas como loco y como en el espacio no hay nada que lo detenga, ha seguido dando vueltas, vueltas y vueltas y así seguirá para siempre. Así. Al final a todos nos llega el amor, ¿no? Nos caemos en eso porque el gato asesino se enamora. Pero qué feo. Bueno, no, digo, qué bonito enamorarse. Yo solo espero no caer pronto porque ya veremos. Oye, lo que sí está bonito es que gracias a la lectura has mejorado mucho tu ortografía. Sí. Entonces, me decía sí, ¿verdad? Sí. ¿Deberías leer tú también? Estás leyendo, ¿no? De Virginia Woolf se decía que era fea, frívola y lesbiana. Una cabra loca, feminista y sufragista. Sus médicos llegaron a pensar que el origen de su enfermedad mental se encontraba en la escritura. Menos mal que alguien tan mal afamado logró heredarnos una obra tan vasta y original. El eje central de sus textos es la figura femenina. Esas criaturas que en sus propias palabras estaban condenadas a la pobreza material y simbólica. En su ensayo Una habitación propia plantea el problema de ser mujer y qué mujer una que escribe y además piensa. Este texto debió resultar además de incendiarios sumamente frívolo para los oídos de la época que se empeñaban en reducir a las mujeres al ámbito del hogar donde casi ni eran. ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? se preguntaba. Independencia económica y personal. Es decir, una habitación propia, un espacio para ser. El cuarto propio es literalmente una habitación tranquila donde poder desarrollar la actividad literaria. Sin embargo, es también la dimensión simbólica que encierra todo el problema de género. Una habitación propia nos habla del lugar privado, pero también de este sitio público y universal, pues implica una lucha de años, una batalla que aún seguimos librando. Una habitación propia de Virginia Woolf, editado por Austral, perteneciente al acervo distribuido durante 2020 en las salas y clubes de lectura del país. Arropado bajo la colección de literatura escrita por y para mujeres, este texto escrito a principios del siglo XX sigue siendo utilizado en la actualidad como texto introductorio para comprender el movimiento feminista. Este es solamente una probadita de lo que la colección de literatura escrita por y para mujeres incluye. Recordemos que también en el acervo que se distribuyó durante 2020 existen otras colecciones como por ejemplo la de Historia de México, la de Literatura Universal, la de Ciencia, Ficción y Fantasía, la de Cultura de la Paz, la de Boom Latinoamericano, la de Poesía, entre otros. De esos les hablaré en otro momento. Mientras tanto, disfruten sus acervos. ¿Qué tal amigas y amigos de República de Lectores? Hoy me han pedido hacerles no una recomendación, sino varias y es recordarles que en la página de internet fondodecultureeconomica.com tenemos una sección que se llama Lectura en Línea, que son lecturas en línea gratuitas en donde ustedes encontrarán varios títulos de la colección Vientos del Pueblo, además de, por ejemplo, La Lámpara del Psique de Marcel Schoch en la Biblioteca Universitaria, creo que esa es la colección, y la revista Imaginata, una revista del Colegio de Ciencias y Humanidades que ayudamos a promover y distribuir. Bueno, pero hablando o regresando un poco a Los Vientos del Pueblo, ustedes podrán encontrar ahí títulos como Loxicha, de Fabricio Mejia Madrid, que fue uno de los primeros títulos que salieron, Subasta, de María Fernanda Ampuero, Encontrarán Dochera, de Edmundo Paz Soldán, De Noche Vienes, de Elena Poniatowska, El Almohadón de Plumas, de Horacio Quiroga, Un Cuento de Navidad, de Emilio Carballido, y me han pedido poner especial atención en los cuentos de la calle Morgue, del gran Edgar Allan Poe, que como ustedes saben, el pasado 19 de enero, fue su cumpleaños, habría cumplido 212 años, este magnífico escritor que creó una nueva forma de hacer cuento y que, bueno, ha sido traducido por algunos de los escritores más interesantes de nuestra lengua y de otras, ¿no? Solamente por poner unos ejemplos, los cuentos de Poe han sido traducidos, por ejemplo, por Borges, por Julio Cortázar, Julio Cortázar, de hecho, tradujo en su totalidad los cuentos de Poe y el inicio de la fama, por así decirlo, del mismo Poe, pues se debió también a que el gran, gran Baudelaire empezaba a traducir sus textos. Los Crímenes de la calle Morgue inicia esta especie de trilogía en cuentos en donde veremos al detective Dupont, que es un detective bastante más inteligente que la policía normal, pues va haciendo conjeturas sobre detalles que otros no alcanzan o alcanzamos a ver tan rápida o a simple vista. El detective Dupont, algunos lo han dicho, podría ser la inspiración para Sir Arthur Conan Doyle a la hora de crear al gran Sherlock Holmes. Este cuento que también podríamos decir marca una línea de cómo escribir la literatura de misterio, la literatura policial, es un cuentazo que además ahora, como todos los clásicos, hay que traducirlos muchas veces y que vayan avanzando en la vida como avanza el lenguaje. Nuestra edición está traducido por Carlos Roberto Ramírez Fuentes y tiene ilustraciones excepcionales de Daniel Silva Páramo. Este título de la colección Vientos del Pueblo estará en lectura gratuita en línea hasta el fin de esta semana. Entonces, acérquense a Fondo de Cultura Económica punto com para leerlo completamente gratis y recuerden quedarse en casa leyendo. Buenas noches República de Lectoras y Lectores, un gusto estar otra vez con ustedes. Hoy, como se dieron cuenta desde el inicio, estamos con Veracruz. Con Veracruz que ha sido muy significativo en todo este proceso de recorrer el país en 2019 con 30 estados en el 2020 dos estados y estuvimos con Veracruz en octubre. Nos acompaña para hacer esta reflexión conjunta en torno al fomento a la lectura en Veracruz, Agustín Guerola. Muchísimas gracias por acompañarnos, Agustín. ¿Quién es Agustín? Es un enlace con mucha trayectoria en el Programa Nacional Salas de Lectura. Prácticamente 18 años de acompañar este proceso. Es gestor cultural. Es un referente en todo lo que tiene que ver con literatura e historia para las salas de lectura en Veracruz. Me consta. Yo lo vi en 2019 cuando estuvimos por allá. Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay dos reflexiones muy importantes que queremos hacer con Veracruz. Porque está haciendo Veracruz ahorita punta de lanza para el trabajo con salas de lectura en pueblos originales. El trabajo que están haciendo de fomento a lo largo y ancho del Estado con todas las lenguas nacionales que ahora ya están decretadas como lenguas nacionales que están presentes en Veracruz es muy interesante, es muy estimulante. Agustín, adelante. Bienvenido, un gusto estar contigo. Igualmente, Sofía, muchísimas gracias y desde luego el agradecimiento para República de Lectores por darle un espacio a Veracruz. Fíjate que esta inquietud en función de los pueblos originarios, los que en algún momento llamamos comunidades con lengua materna, estas lenguas naturales del territorio que hoy en día llamamos México, son muy importantes dentro de lo que es la perspectiva del IVEC en la actualidad y obviamente para la Subdirección de Educación e Investigación Artística que es donde se guían las actividades del programa Salas de Lectura para nuestro Estado. Veracruz, tú lo has visto, tiene una riqueza muy amplia en cuanto a diversidad de lenguas maternas, estas lenguas que son un cuerpo también muy amplio en cuanto a sus variantes dialectales y que tienen innegablemente un trabajo interno muy importante y nos hemos encontrado con que el respaldo en función de hacia ellos y de ellos a la lectura en sus comunidades es relevante, de ahí que a partir del año 2019, después de que fuimos sede del primer Encuentro Nacional de Mediadores y Promotores de Lectura en Lengua Indígena, empezamos a gestar o a plantear las posibilidades de movernos más hacia estas comunidades que geográficamente son un reto como en muchas partes de nuestro país. Nuestras comunidades indígenas, lamentable o afortunadamente ya no lo sé, están muy alejados de ciertos centros, de ciertos espacios políticos, económicos, sociales y culturales y tenemos que movernos hacia ellos para tratar de ver cómo es que se desenvuelven, cómo es que se desarrollan. Tradicionalmente hemos tenido quizás una visión que remarca el detalle de verlos desde nuestra perspectiva de escritorio y con la iniciativa de los mismos mediadores que se fueron integrando y que son hablantes de lengua indígena, caímos en cuenta de esta urgencia de no solamente formarlos como mediadores dentro de lo que son los criterios que nuestro programa establece, sino poder formar una media, una manera de apoyarlos a ellos desde sus necesidades internas y locales. Aquí contamos con el apoyo de mediadores que tienen esta experiencia resalto a Adileni Cuacuarrosas quien es la que gestó precisamente los contenidos y las miras para poder apoyar a los mediadores en lengua indígena y se encargó de hacer formación primero de 25 mediadores en diferentes lenguas originarias, destacaríamos los casos del náhuatl que es un cuerpo de hablantes muy fuerte, el totonaco que identifica bastante a Veracruz, pero también considerando que tenemos amigos de habla Tenec y Otomí, fueron las primeras lenguas que pudimos empezar a poner atención para formar mediadores, más adelante con capacitaciones específicas en las regiones pudimos jalar y encontrar amigos que son de otras variantes lingüísticas de este cuerpo y de una lengua que nos interesa mucho que es el popoluca, el popoluca y encontramos con ello no solamente la urgencia de tratar de ver cómo se hace mediación de lectura para los amigos de esta lengua materna, sino cómo en la región sur de nuestra entidad los mismos amigos que hacen promoción, difusión, mediación de lectura y que se están capacitando con el apoyo de ustedes por parte del Fondo de Cultura Económica, de la Secretaría de Cultura y a través de lo que son las gestorías que podemos realizar desde el Instituto Veracruzano de la Cultura, vemos cómo ellos de una manera muy importante se están organizando para poder eliminar las pequeñas diferencias o los contratiempos que llegan a tener en función de su propia lengua. Descubrimos ahora que no solamente son como en las salas y los grupos de lectura, no solamente son los lectores los que pueden guiar lo que es el grupo de lectura, sino que en este caso son precisamente los hablantes los que se establecen como el eje para poder hacer crecer las políticas o los posibles proyectos que gestamos en función no de guiarlos a ellos propiamente, sino en función de apoyar lo que ellos ya están gestando y realizando para poder reforzar de una manera que pueda ser significativa las regiones con las que están colaborando y la gente con la que están trabajando mediación de lectura. Eso es fundamental, o sea, de veras es muy estimulante la experiencia de Veracruz porque es una formación entre iguales, o sea, lo que entiendo que ustedes hacen es acompañar el proceso que se está construyendo desde las comunidades, desde las mediadoras y mediadores de pueblos originarios, eso es muy interesante. Cuéntanos un poquito de esa capacitación. Desde luego, Sofía, Adileni entra en la generación que se forma durante el año 2018 por parte del programa en Veracruz, ella de hecho viene de lo que es la formación con otras salas de lectura y a nivel universitario entra en contacto con alguien que es un baluarte dentro de nuestro programa como es la maestra Judit Vergara y a partir de esto con este respaldo académico tan fuerte que trae Adileni se encuentra con esta necesidad y es la que nos apoyó en poder hacer una adaptación de los primeros conocimientos en mediación y promoción de lectura para poder llevar la mecánica en el sentido de nuestros amigos de lengua y de habla originaria para poder establecer estos proyectos el instituto se encargó entonces de esta formación para las personas que se involucraron para irse gestando como voluntarios nos encargamos de apoyar a Adileni que fue la que condujo la capacitación desde luego en este sentido y posteriormente con las capacitaciones regionales que empezamos a gestar por cada uno de las zonas que ubicamos en Veracruz desde lo que es a grandes rasgos norte sur centro la zona del sotavento y la capital en la región sur pudimos ver que hay un cuerpo muy importante de hablantes de lengua indígena que se están formando ya como mediadores desde la perspectiva del programa y me refiero con esto a que a veces desde nuestra vista del escritorio pareciera que solamente nosotros hacemos promoción de lectura que solamente nosotros hacemos mediación y no fue el encontrarnos nuevamente con esto que quizá habíamos olvidado de que hay muchas personas que desde su comunidad se encargan de poder acercar a los hablantes de lengua materna con lo que es el proceso de formación lectora y aquí tienen lo que ya en algún momento nosotros hemos platicado e incluso con Paco Ignacio se ha discutido en cuanto al gran tropiezo que es y que no podemos fácilmente solventar la carencia de materiales específicos para ellos y en estas reuniones hemos tomado la idea aunque lamentablemente todavía no hemos podido poner en acción esta perspectiva de tratar de hacer autogestión desde las regiones para que puedan crear sus propios materiales que quizá solo quizá sea la manera urgente que tenemos para poder atender estos déficits que hallamos de localización de materiales de lectura en sus lenguas en sus lenguas originarias y a partir de esto los amigos de la zona sur ya tienen reunidos un cuerpo de historias de literatura propia que está esperando el que encontremos el mecanismo para poder llevarlo a sus propios lectores por lo pronto se está difundiendo entre ellos y esto desde luego es iniciativa de los mismos mediadores y de ahí que yo planteo que son un cerebro medular para poder establecer las acciones en cada una de las comunidades excelente bueno yo creo que es una probadita del trabajo que se hace en Veracruz ojalá que tengamos los espacios esa es una muy buena práctica yo creo que es punta de lanza a nivel nacional en torno a este trabajo y esas capacitaciones y esa formación de mediadoras y mediadores en los pueblos originarios para cerrar Agustín una reflexión en torno al fomento a la lectura en Veracruz tienen unas redes muy potentes o sea el trabajo en red que están haciendo en Veracruz es impresionante tengo muy presente a Sotavente pero la región norte también y la región centro y sur o sea son salas de lectura muy bien plantadas las de Veracruz para cerrar que nos dirías Agustín Sofía yo destacaría desde luego la labor de los amigos que integran esta red de voluntarios y que por iniciativa de ellos mismos es que hemos ido gestando algunos aspectos un tipo de población que también nos llamó la atención durante estos años son los jóvenes los adolescentes a nivel de enseñanza medio y superior y aquí nuestros amigos mediadores nos apoyaron para poder ser los agentes que están desarrollando un proyecto que nosotros llamamos jóvenes a la lectura y a través de ellos estamos atacando si puedo llamarle así a grupos de jóvenes de la mano también con lo que es el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Veracruz a grupos en diferentes municipios ya desarrollamos talleres en las zonas norte en la zona sur en zonas donde hay cierta pobreza el territorio de Aguadulce es todo un reto porque algunos de los alumnos están en una condición económica que es destacable en cuanto a atender y en esta ocasión la pandemia nos ha llevado nuevamente a recurrir al trabajo electrónico y tratar de avanzar en cuanto a los localidades los municipios los planteles con los que podemos trabajar hemos hasta ahora nada más podido atender un puñado de 15 planteles pero la intención desde luego es llegar más lejos y la ventaja de ir trabajando con los jóvenes en este nivel es que nos permiten gestar o generar los próximos lectores que formen sus propias salas sus propios círculos y grupos de lectura para que en medida de lo posible podamos atender esta necesidad y retirar un mito que los jóvenes no leen lo importante es encontrar qué es lo que quieren leer y para ello nos hemos apoyado de nuestros mediadores y destacaría yo a dos profesionales del área de mediación de lectura a nivel nacional que son de origen veracruzano y que recientemente llevaron actividades con nosotros y me refiero a Rafael Cesa que es salido de nuestro programa aquí en Veracruz y desde luego un amigo al que aprecio mucho que es Adolfo Córdoba pues muchísimas gracias por acompañarnos Agustín es una probadita pero yo creo que tendremos oportunidad de regresar y hablar más sobre todos estos trabajos tan interesantes que se están realizando en Veracruz a propósito del comentario mediadoras y mediadores muchísimas gracias por acompañarnos gracias a los estados que están presentes en esta transmisión nuestro corazón con ustedes síganse cuidando mucho por favor y que siga creciendo esta república de lectoras y lectores quédense en casa leyendo de ser posible muchísimas gracias un fuerte abrazo